Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo año aquí con nosotros en el World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un gusto para mí y para todo mi equipo de trabajo compartir un nuevo año con ustedes, esperando que sobre todo esté lleno de salud para ustedes y para sus familias, y así también de logros personales y profesionales. El día de hoy, pues queremos dar ahora sí que la bienvenida a ustedes con este primer webinar del año llamado Tus Clientes, ¿te aman o te ignoran? El día de hoy, antes de empezar, quisiera darle la bienvenida para quienes no nos han acompañado y es su primera vez con nosotros. Bienvenidos. Nosotros somos el World Trade Center Monterrey, pertenecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros contamos con dos servicios que vienen siendo capacitación y asesoría empresarial para MIPIMES. Dentro de nuestros beneficios es que estamos vinculados internacionalmente con más de 300 World Trade Centers alrededor del mundo y contamos con más de 1.500 centros SBDC por sus siglas en inglés, Small Business Development Center, que es el modelo de ayuda PIMES más exitoso en Estados Unidos y nosotros lo llevamos a cabo aquí a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de la, perdónenme, en la parte de abajo pueden ver los resultados de impacto económico en las PIMES que hemos atendido a lo largo de estos últimos años. Nuestro deber ser siempre va a ser crear impacto económico en las PIMES. El día de hoy me está acompañando Roberto Carlos. Él viene por parte de Factor Wow. Es un emprendedor serial, creativo y reverente y fanático de la innovación. Creador del Factor Wow, filosofía de negocios que está revolucionando la manera de cómo las empresas utilizan la innovación como arma secreta para crear experiencias extraordinarias en sus clientes, perdón. Es director de Factor Wow.com, firma de consultoría en innovación que desde el 2011 ha dado asesoría y capacitación a las empresas más grandes de México. Como conferencista ha dictado cientos de conferencias y talleres sobre innovación, marketing, liderazgo y creatividad en todo México y América Latina. Sin más preámbulos los quiero dejar con Roberto. Roberto, bienvenido. Es la segunda vez que nos acompañas, ahora sí que hoy con nosotros en el World Trade Center. Te cedo la palabra. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. En este caso estamos en México. La vez pasada fue para la gente de, bueno, de Latinoamérica en general, pero particularmente de Venezuela. Y bueno, fue un gusto y un privilegio estar participando. Y bueno, ahora nuevamente con el World Trade Center, con este tema, ese tema que a todos nos encanta, ese tema que a todos nos apasiona. Entonces, si quieres comenzamos. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Déjenme, les voy a compartir una presentación para que podamos empezar a platicar sobre este tema. Y bueno, yo le llamo este tema clientes fanáticos porque la verdad es que seas la empresa que seas, al cliente no le importas nada. El cliente es una persona, el cliente es una persona que tiene su vida y que todos los días tiene que estar haciendo su día a día. Y muchas veces lo menos, lo menos que le importa es, es tu empresa y cómo estás y cómo amaneciste, si estás bien de salud. O sea, lo que a ellos les importa es ellos amanecer bien y estar bien de salud. Y que cuando, cuando utilizan lo que tú les estás proveyendo, el servicio o el producto que tú les estás dando, pues que funcione y que funcione bien. Ahí es cuando se van a acordar de ti. La verdad es que cuando, cuando utilizan tu servicio y funciona perfectamente, ahí es cuando se acuerdan de ti. Pero el resto del día y sobre todo cuando tú, cuando tú estás queriendo venderles algo, difícilmente existen esas empresas que los clientes aman tanto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y también les voy a pedir a ustedes algunos ejemplos de empresas que tienen esos clientes que los aman por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, pues entremos, entremos en materia, entremos en esta presentación que les traigo. Este es un webinar que dura más o menos una hora y durante esta hora vamos a estar platicando de estos temas. Tendremos una parte en donde yo les platico algunos puntos que creo que son importantes y luego tendremos algunos minutos para, para preguntas y respuestas. Y, y bueno, sobre todo también para, para comentarles que, que el parte del objetivo de este webinar es precisamente que, que conozcan un poquito el tema, que les gusta y les apasiona a mí, igual que a mí. Y que, y bueno, que se inscriban en una, en una, el tallercito que vamos a dar de innovación precisamente para, para cómo, cómo adquirir nuevos clientes, cómo encontrar nuevas formas de, de estar presentes con nuestros clientes. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y como siempre, bueno, yo me, me presento, yo soy Roberto Carlos, mejor conocido como ROC, soy fundador, soy fundador de Factor Wow Consulting, me defino a mí mismo como innovador, estratega de marcas y monero. Son temas que me gustan mucho. Y si no saben qué es un monero, ahorita les enseño qué significa monero. También, bueno, soy el conferencista número dos de América. Siempre quise ser el número uno, pero estaba ocupado mil veces el número uno. Entonces, el número dos estaba disponible y ese es el lugar que yo me apropié. Así que, bienvenidos nuevamente a esta conferencia. También les, estos son los moneros que hacen monos. Estos son mis monos, mis cómics. Este, me gusta presentar este, este cómic de, de esta serie que estuve, que estuve publicando durante un buen tiempo en el Grupo Reforma. Y, y bueno, lo que, lo que refleja este cómic es que tenemos toda la intención de que nada falle en esa transmisión, de que todo sea perfecto y que, y que no haya ninguna cuestión tecnológica. Pero hay cosas que suceden. Entonces, si, si se cae la transmisión, si se va la luz, cualquier cosa, es parte del show. No se preocupen, nos restablecemos y, y seguimos con este tema. Bueno, pues muy bien. También una, una pequeña aclaración, porque siempre, siempre hay una pequeña confusión ahí cuando dice, no, es que viene Roberto Carlos. Y, ah, sí, gente súper emocionada. Lo que pasa es que vemos tres Roberto Carlos en el mercado. Está el futbolista, el cantante y el monero. En este caso, el monero soy yo. Y aquí es, soy quien les va a apoyar hoy en esta, en esta plática. Ahora, no hay una buena platica conmigo si no hay un nivel de interactividad con ustedes. Y, y yo quiero que me ayuden a un pequeño ejercicio que vamos a hacer, que, que le llamo a volar. Si ya lo hicieron, qué bueno, ya saben un poquito mejor cómo se hace. Si no lo han visto, aprovechen, aprovechen porque tienen muchos aprendizajes. Entonces, a volar es, yo les voy a pedir que, que tomen una, una hoja de papel, así, una hoja carta, puede ser una hoja reciclada, no hay ningún problema. Lo que queremos es que con esta hoja ustedes hagan un avión de papel. De qué tamaño, de qué forma, de qué estilo, no importa. Lo que importa es que en este momento tomen una hoja de papel y la, la doblen y así, así como, como lo aprendieron en la secundaria o, o en la primaria, así es la, el, el avión que mejor sepan hacer, el objetivo, el único objetivo es que llegue lo más lejos posible. Ese es el único objetivo, ¿ok? Tiene que ser una hoja de papel y con esta hoja de papel ustedes van a hacer un avión de papel y que vuele, que vuele lo más lejos posible. La única otra restricción es que tenemos un minuto para hacerlo. Entonces, vayan tomando su hoja de papel y, y sí, sí, háganlo porque si no, se van a perder de un par de reflexiones bien interesantes. Entonces, voy a tomar mi hoja de papel que les comenté y voy a hacer un avión de papel. ¿Ya quedó? No, no se creen, ya estaba hecho. Ok, pero sí, si hagan un avión de papel, que lo puedan hacer así en un minutito y en el momento que yo les diga tres, dos, uno, lo lanzan y vamos así todos a volar. Quiero escuchar, si el coro es todo diciendo a volar. Muy bien, tenemos un minuto para hacer este avión de papel. Mientras ustedes hacen este avión de papel y pasa un minuto, déjenles, les comento. El, el récord, el récord de lanzamiento de avión de papel es de 240, 240, 240 pies, eh, son, son más o menos como unos, eh, 100 metros, eh, y, y, y bueno, y es el, el lanzamiento, así, tomas un avión de papel y lo lanzas así lo más lejos posible. Es el récord de Guinness. Me gustaría mucho que en esta sesión de trabajo, alguno de ustedes supera ese récord, sería como muy emocionante, eh, pero ya veremos, hacemos, hacemos, repito, una, una encuesta aquí en el chat, con las preguntas, y ahí ponen la distancia que, que recorrió su avión. Muy bien, entonces ya prácticamente estamos cerca del lanzamiento. Cada quien toma su avión de papel y decimos, ¿listos? Tres, dos, uno, a volar. Mira, qué bonito voló mi avión. ¿Cómo, cómo voló el de ustedes? Vayan poniendo ahí en el chat o en las preguntas, vayan poniendo así más o menos cuántos metros, eh, a ver si, si es, si, vamos a poner como como rango, ¿no? Rango número uno es, lo lancé y se viene así como para atrás, en lugar de ir para adelante. El, el, el número dos es, es, cayó exactamente aquí abajo, lo lancé y cayó perfectamente hacia abajo. Tres es, eh, voló de uno a diez metros y cuatro es, ya, récord mundial. Vamos a ver quién tiene, tiene récord mundial, al menos seis metros, muchas líneas. Muy bien, muy bien, muchas gracias a ella. Con giro a la derecha, bueno, ese con giro a la derecha, me regreso. Ese con giro a la derecha es, es uno de los puntos bien importantes de, de los temas que vamos a tocar hoy, porque cuando se te regresa el, el avión, cuando, porque dices, hay, hay, hay cientos de, de excusas, eh, de lo, de lo que he visto a lo largo de la vida. Aquí, bueno, estamos aquí en la parte de la encuesta. Este, algunos dicen, ah, no, es que se me atravesó la pared, se me atravesó el, el armario, o el, o sea, bueno, las cosas no se atraviesan, ¿verdad? Ahí estaba el armario, ahí estaba la pared, y tu avión voló hacia, hacia la pared, en lugar de volar hacia el frente. Esto, estamos hablando de que el punto básico para el lanzamiento de un avión, al igual que un lanzamiento de una campaña promocional, es tener buen equilibrio, es saber a dónde va. Si no, la campaña se va para otro lado. Dice Aurelio, eh, olvidé lo, lo, lo que era divertirme haciendo aviones, y el primer diseño fracasas, y el segundo mejoró. Exactamente. De eso se trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Tienes, eh, tienes tus objetivos. Vamos a, vamos a, a, a utilizar la metáfora del avión. Me lo voy a traer de regreso. Disculpen que me haya tardado, pero es que llegó tan lejos el mío, y voló tan bonito. No, no es cierto. Aquí topó con la puerta, pero tiene la puerta cerrada. Bueno, diseñamos nuestro primer avión, diseñamos nuestra primera campaña, nuestra, nuestra primera, eh, 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 comunicación con nuestros clientes, y nos damos cuenta que no funciona. Y es lo mismo con un avión de papel. Eh, tratamos de hacer lo mejor posible y no funciona. Bueno, en este juego, en el juego de, de adquirir clientes, y sobre todo de adquirir clientes fanáticos, de lo que se trata es siempre ir perfeccionando nuestro mensaje, nuestro producto, y, y nuestra comunicación. Si no comunicamos correctamente, es como este avión que está mal diseñado, y que se va hacia la derecha, y se van a dar cuenta. Muchas veces lanzamos una, una campaña, lanzamos una comunicación hacia afuera, con nuestros clientes, y nos damos cuenta que el cliente no entendió un mensaje, o que se entendió exactamente lo opuesto que queríamos comunicar. Entonces, eh, bueno, vamos a, vamos en orden a, a, a avanzar con esta, con este tema. Y, y bueno, nos damos cuenta que cuando lanzamos un, un avión de papel, nuestra idea no necesariamente es nuestra ejecución. Por ahí está la famosísima frase de Mike Tyson, que dice que todo mundo tiene un plan. ¿Se acuerdan de Mike Tyson? Ese súper, súper boxeador, una, una máquina de golpes que, es uno que tiene un tatuajecito en la cara. Eh, él dice que todo mundo tiene un plan, y ese plan cambia cuando te dan el primer puñetazo en la cara. O sea, eh, y es, es, es la realidad. O sea, tenemos, en el Excel todo funciona, en el PowerPoint todo funciona, pero en el momento que lo lanzamos a la calle, nos damos cuenta que ese avión que estaba diseñado para volar perfectamente lejos hacia adelante, pues, se regresa y, y no nos está funcionando. Entonces, lo primero es, la idea no es lo mismo que la ejecución. Tenemos una muy buena idea, y en el momento que, que, que no funciona, eh, lo primero que tenemos que hacer es, es replantear esa, esa idea. ¿Eh? Porque algo, si hay algo que les voy a insistir mucho desde aquí, es que, eh, es muy bueno ser creativo, es muy bueno, eh, querer hacer una, una comunicación, pero, quien manda son los números. ¿Se acuerdan hace, bueno, algunos de ustedes son algunos chavales que tendrán 25 años, pero hace 20 años, tú hacías, eh, hacías publicidad, y decías, voy a hacer mi anuncio de televisión. Bueno, ¿se acuerdan de los luchos de la televisión? Una cajita que veías así, y salía los comerciales, bueno. Eh, en los anuncios de televisión, tú hacías una, una creatividad, hacías una, un presupuesto, hacías la producción del anuncio, lo lanzabas a la pantalla, y tres semanas después tenías una retro, de una, de una, de una, y Bope, hacías unas cajitas misteriosas que nadie, nadie sabe dónde estaban, y te decían, tantas personas vieron el anuncio, y a tantas personas les gustó, y, y todo era así como, como, como información mágica. Hoy, la información mágica no existe. Hoy tenemos una, una, un retorno de información, tenemos una retroalimentación de nuestros clientes, y sucede prácticamente al instante. O sea, tú lanzas una campaña, y en 15 minutos puedes saber si funciona, si está funcionando, o no está funcionando, o si está funcionando, ¿qué tanto mejor que cuál? Entonces, esa es la primera, el primero que les quiero comentar, es, hay que basarnos todo en información. La información es la que manda, e incluso, manda mucho más allá que, que la creatividad, mucho más allá que, el viejo lobo experimentado, que se sabe todo desde la publicidad. En el momento que lanzas una campaña, te das cuenta que el anuncio hermoso, bien diseñado, no tiene el mismo efecto que el anuncio tomado en la calle con un celular del niño que se rió y que todo el mundo jajaja el niño. Bueno, entonces, hay que basarnos en esa, en esos datos y en esas realidades. Muy bien. Esto es lo otro que les comentaba, ¿no? Una cosa es la experiencia que tengas y de aquí traigo, por ejemplo, lo que es la experiencia que teníamos haciendo aviones de papel. A lo mejor el único diseño que te sabes es el que hacías cuando estabas en secundaria, pero ahorita ese diseño, te das cuenta que o que ya no lo sabes ejecutar o que no es el mejor diseño para ese propósito. Entonces, si hay un segundo punto que les quiero comentar es hay que estarnos capacitando continuamente y actualizando continuamente en la información que vamos adquiriendo de ese retorno que nos da el mercado, porque no importa cuál sea toda esa experiencia que tengamos, no importa cuántos años de experiencia tengas haciendo productos o lanzando campañas de comunicación. Entiéndase que digo campañas de comunicación, casi nunca hablo de campañas de publicidad porque eso es algo muy específico y comunicación es algo más amplio. Entonces, hay que estar, hay que dejar de defender de nuestra experiencia y hay que estar con una mente abierta de que cada día que pasa dejamos de ser el experto que creíamos ser. Cada día que pasa y nos damos cuenta que siempre hay que estar aprendiendo nuevamente porque el mercado se reinventa todos los días y si no estamos nosotros actualizándonos todos los días, es bien fácil que el cliente nos olvide. Si no, ahí tienen los típicos casos Kodak y Blockbuster y bueno, y muchos casos mucho más recientes de empresas que simplemente, o sea, grandes monstruos que simplemente desaparecen del mercado. Bueno, y otro punto bien importante es que talento no es lo mismo que teamwork. O sea, si tú crees que eres el rockstar de las campañas de publicidad, de las campañas de promoción, de comunicación, etcétera, cada vez lo eres menos. A lo mejor tú eres el bueno para la parte creativa. Si no tienes esta parte numérica, entonces apóyate con alguien que sea bueno para la parte numérica, para la parte de análisis de datos. Y al revés, si tú eres el bueno para los números, los números no son suficientes si estás lanzando las mismas campañas continuamente. en este mundo actual de las campañas de comunicación que hacemos para adquirir y enamorar a estos clientes, porque la única forma de adquirir y enamorar clientes es que nos conozcan, que nos vean. Si no nos ven, pues, ¿cómo van a saber que ahí estamos? Entonces, teamwork, makes the dream work, perdón por la frase súper churra. El punto es, tenemos que tener un equipo multidisciplinario que la parte creativa, la parte numérica y la parte de conocimiento de las herramientas. Son tres aspectos bien diferentes. Entonces, bueno, aquí es de la idea a la ejecución. Hay mucho que aprender y vamos a ir regresando a esta metáfora continuamente. Aquí, porque nos dice esta imagen, tienes al que es muy bueno para planear, a lo mejor eres tú, qué bueno. Tienes el que es muy bueno para armar el plan en sí, o sea, todo lo que es el quién, cómo, cuándo, dónde. Y otro que es bien diferente, que es el que es bueno para lanzar. En este caso, regresando a la metáfora y al récord de Guinness, el que hizo el lanzamiento era el coreback del equipo de esa universidad donde hicieron este ejercicio. Se vale, se vale tener así a uno que sea muy, muy bueno para lanzar, para que tengamos una excelente ejecución. Entonces, aquí, hay que tener una cosa bien clara y es que siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces nos topamos con que las empresas tendemos a ser, a tener la mentalidad I love my product. O sea, me encanta, me encanta mi producto, mi producto es el mejor, mi producto es genial, mi producto es fantástico, acuérdense de alguna vez que hayan trabajado así para alguna empresa que no sea su negocio actual o su trabajo actual. Vamos a verlo así. En retrospectiva, siempre todo es mucho más claro. Imagínate este escenario en donde estabas en esta otra empresa y te decían, es que nuestro producto es el mejor, nuestro producto es genial y todo el mundo debería comprar ese producto. Y tú decías, ay, ¿será? ¿Será así? O sea, somos más caros y a lo mejor no somos tan buenos entonces, pero te comías el chocolate ese que te daban porque te decían y si no confías en nuestro producto y no crees en el producto, acuérdense de estas frases, ¿no? A mí me resuenan mucho. Si no crees en nuestro producto, no crees en la empresa y deberías irte a otro lugar. Eso, esa es una mentalidad, I love my product, una mentalidad productocéntrica contra una mentalidad clientecéntrica. Son completamente diferentes. Una mentalidad clientecéntrica es aquella empresa, espero que estés actualmente tú en esta empresa, en donde te dicen, a ver, ¿qué piensa el producto de nuestro cliente? Ah, no, es que piensan que es muy caro, piensan que es muy, que es poco efectivo, piensan que no resuelve su problema. Ok, ¿cómo le hacemos para evolucionar, modificar, cambiar nuestro producto para que el cliente lo ame? El cliente se enamore completamente de este producto. Son visiones completamente diferentes. A mí me gusta ejemplificar esto con, déjenme, les voy a mostrar con este ejemplo. como si fuera el tener un éxito con el cliente o el tener una venta es como este globo que inflamos. Entonces, tratamos de romper este globo, romper este globo y te dicen, no, mira, usa las dos manos para romper el globo. Entonces tú tratas, estás tratando así de poner un montón de fuerza, un montón de kilonewtons por centímetro cuadrado en este globo y estás empujando, empujando. Esto es el equivalente de tener, por ejemplo, un cliente que no es perfectamente identificado, un cliente que es difuso, que no lo sabes identificar, es tratar de abarcar mucho y apretar, pues mucho, pero sin mucha efectividad. Esto es a diferencia de tener esta mentalidad cliente céntrica en donde tú dices, mira, mi cliente es precisamente del tamaño de la punta de este lápiz y voy a tratar de hacer el menor esfuerzo posible y con este menor esfuerzo, con un esfuerzo pequeño, pero súper, súper, súper enfocado, logramos realizar esta venta o logramos convencer a este cliente. Eso es a lo que vamos a estar tratando de trabajar el día de hoy de una manera general en el taller que viene en las próximas semanas se maneja de una manera mucho más metódica de cómo lograr este cliente centricismo. Entonces, aquí, bueno, traigo así ciertos ejemplos para que nos acordemos de cómo es la publicidad que no funciona y cómo es la publicidad que sí funciona. Cómo es la publicidad antes de la publicidad ahora. Este anuncio que ven aquí, el de que dice sexo gratis, este, bueno, se ha usado cientos de miles de veces y ya, ya, ya nadie se lo cree, o sea, ya nadie dice, ay, mira, ahí hay sexo gratis. No, o sea, dicen, ay, mira, ese es otro que puso el mismo anuncito y nada más le cambian así las letras chiquitas, que bueno, cada vez nos damos cuenta más que como, como creadores de marcas, como creadores de conceptos, como líderes de empresas, estas letras chiquitas, la letra chiquita cada vez tiene que ser más grande. A los, a los clientes, a ningún cliente nos gusta la letra chiquita, o sea, si hay, si hay restricciones, si hay temas que no son, que van a dañar la oferta, pues más vale que la empresa sea lo suficientemente clara como para decirlo por adelantado, es decir, si te ofrezco este producto y esta solución, pero ojo que no incluye esto otro, pero las letras que no sean tan chiquitas. Entonces, el tema de, dicen, el sexo vende. Sí, 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 sí se usa de una manera correcta, la atracción vende más bien, o sea, no estamos hablando de sexo por el fin del sexo. No sé si se acuerdan de estos anuncios de Carlos Junior, donde salía, o sea, los anuncios de Carlos Junior solían ser así súper, súper sexosos, no sé si se acuerdan, y si no, si son muy jóvenes para acordarse, porque estos son de hace, no sé, 10 años, busquen en YouTube anuncios de Carlos Junior de los noventas, de los miles, o sea, un buen tiempo que los estuvieron usando, y son anuncios que en este momento serían súper, súper reprobados, o sea, reprobados ante la sociedad, cómo se atreven a denigrar a la mujer y que no sé qué, o sea, si Carlos Junior o cualquier otra marca sacara anuncios con este, con este cariz, te darás cuenta bien rápidamente de, de cómo, de cómo, había, bueno, lo que comenta Judith, varios comerciales antes eran así, sí, sí, 100%, se utilizaba mucho el, el, el argumento de el sexo por sexo para vender otra cosa que no era sexo, entonces, pues no, 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 no va, no va por ahí, no en, en, en cómo la sociedad funciona en estos momentos, la, la, la sociedad ahorita es diferente, no le gustan ciertas cosas, por ejemplo, no le gusta la denigración de la mujer, ni del hombre, ni de personas con capacidades diferentes, ya, ya no, ya no va por ahí, qué es lo que sí, bueno, son, son temas que vamos a ir explorando a lo largo de la plática de hoy, entonces, ¿para qué sí funciona el sexo? El sexo funciona como clickbait, para los que no conozcan muy bien este término, clickbait es cuando tú les dices, mira, te presento esta imagen que, que te dice, vamos a decir, mira, Scarlett Johansson en una posición que nunca la habías visto antes, y todo, wow, vamos a picarle, eso es clickbait, o sea, clickbait es cuando tú pones una, una, un comunicado que dice algo que su objetivo es que la gente le pique al botón, y el clickbait sí funciona, funciona en cuanto a que mucha gente que no está pensando conocerte, conocer tu marca, conocer tu propuesta, le va, le va a picar, entonces, lo que vas a obtener es que mucha gente llega a lo que tú estás ofreciendo, pero lo que, lo que no analizamos bien es que hay muchas veces que tenemos unas, unos anuncios, unos comunicados, algo que, que lanzamos a, a radio, prensa, televisión, internet, Google Ads, Instagram, Facebook, hasta TikTok, y que tiene muchos, muchos clicks, muchas, muchas vistas y pocas interacciones, muchas vistas y pocas interacciones, significa, sí, cumpliste con tu objetivo de traer a la gente para que viera tu anuncio, pero, el anuncio per se, fue, fue de poca calidad, o sea, la gente que, que vio que, que estaba Kate Upton, y le picaron para ver más en esa posición que nunca lo he visto jamás y dice, compra llantas, y dice, compra llantas, y no estaba comprando llantas, entonces, es un anuncio que tiene poca calidad, buen resultado en cuanto, en cuanto a clicks, pero muy bajo en cuanto a los clientes que dijeron, oye, sí, me gusta lo que estás proponiendo, ok, muy bien, eh, cuando, cuando hablamos de tentaciones, y estos son muchos temas que también se, se aplica para, para clickbait, no solo, no solo es el sexto, hay muchas otras, muchas otras aplicaciones, a ver si se les ocurre a ustedes y que lo pongan ahí en el chat, anuncios que te atraen por medio de texto, que promueven algún tema de sexo y que el sexo no es el objetivo final, o sea, acá que voy, si te encuentras un anuncio que te dice, prolonga, vamos a hacer parte del texto, prolonga tu, tu, tu capacidad amatoria, y así, no, el anuncio super, super clickbait, pero lo que te vende es una solución para eso, pues adelante, eso es lo que estás vendiendo, tu producto es esa, esa, función del texto, pero si estás vendiendo sexo para vender otra cosa, no funciona, igual, a veces se les ocurre ese tema donde te dicen, el tema de dinero, tú puedes tener todo el dinero que quieras, o rendimientos más allá de tu imaginación, o sea, ese tipo de comunicados exagerados en base al dinero, que también aplica para el lujo, que también aplica para el tema del placer, el lugar donde te venden así las mejores vacaciones y te aparece así la chava en el camastro y el sol y el mesero dándole un bakery, o sea, tendemos a utilizar ese tipo de campañas, de comunicaciones, para poder vender lo que estamos ofreciendo, igual, entonces, se aplica para todos los pecados capitales, esto es para el placer, para el tema de la comida, el tema del poder, el poder es un súper, súper poderoso, el tema de la envidia, tanto, tanto que, bueno, cuando te lo promueven es para que tú seas la envidia de la gente que está a tu alrededor y, por supuesto, y esto nos dimos cuenta en las campañas de 2016, o incluso en las campañas de 2020 de Donald Trump, en la promoción del odio, fue, fue súper, súper fundamental, dice aquí Guillermo Reyes, ¿gana un iPhone? Sí, y ese iPhone nunca existe, entonces, el odio también es una, una estrategia que se puede utilizar, todas estas son estrategias que se pueden utilizar, pero, bueno, yo, yo, yo preferiría que ustedes se enfocaran en, en las, en los atributos y en las ventajas de sus productos más que en, en algo que, que nos sirve así para vender, vender aire y que, que el cliente te, te compre sin que, sin que sea algo, algo real o algo que esté respaldado con los beneficios de tu producto. Muy bien, entonces, hablando así, la comparativa de sexo contra, sexo, o bueno, o cualquiera otro de los placeres o de los pecados contra el propósito. Ahí les va, les voy a poner así unos, unos ejemplos ahorita de, de qué significa propósito. La, la mercadotecnia, la publicidad, la promoción, la comunicación que se hace y que funciona actualmente es la que está centrada en el propósito y mientras la empresa tenga un propósito más claro o más loable, vas a, te vas a dar cuenta que tienes un eco mucho mayor, con eco me refiero a, por ejemplo, share, cuando, cuando tú comunicas algo y dicen, oye, ya viste y te lo, y se lo mandan a otra persona. Eso es cuando estás logrando tener una, que tu, que tu propósito tenga un eco en la audiencia y que esa audiencia lo quiera comunicar con alguien más. Las mejores campañas, las campañas más exitosas, los que los clientes aman con todo su corazón son las que transmiten este propósito y cuando, y mientras más, más comunicar, más, más share se hace, es lo que le llamamos campañas virales y después de eso se trata de hacer una campaña viral, pero que sea viral con respecto al propósito de la empresa. Como ejemplos me traigo algunos para que podamos ver cómo se aterriza. Bueno, primero les pongo esta frase porque ya les comentaba la parte de por qué no utilizo necesariamente la palabra publicidad. Publicidad, su definición es cualquier comunicación pagada que se hace con fines de atraer audiencia, clientes, ventas, etcétera. Eso es publicidad, es lo que tú pagas con el objetivo de vender. Si no lo pagas, no es publicidad. Entonces, para que quede así bien claro, si tú no pagaste algo, no es publicidad. Es a veces ni siquiera es un comunicado que tú hiciste. Hay comunicaciones que la gente hace así de que, no sé, el pollo loco y dice, no, pues este, o es más, uno real, así, ay, cómete una marucha cuando alguien está hablando mucho o cuando alguien dice, está así que no se calla, dices, cómete una marucha o este, cuando alguien está súper enojado, te falta un sneaker. Es como una marca crea un concepto y este concepto, los usuarios lo hacen suyo y lo convierten, lo replican mucho más allá. Un anuncio muy, muy viejo que seguramente lo habrán escuchado es el de y la Cheyenne, apa, ¿se acuerdan de ese anuncio? Si no, si no se acuerdan, búsquenlo por ahí, y la Cheyenne, y esa frase ya la utilizamos para para todas las cosas, ¿no? Cuando alguien está así que te ves dinero y está, no, pues que sí, tú dices, y el dinero, apa, o sea, es traer ese concepto que se utilizó y lo conviertes en una, en un meme. Entonces, aquí dice Hugh McLeod, un caricaturista, dice, la publicidad es un impuesto que pagas por ser aburrido. Esta frase, es una frase que me encanta porque cuando tu producto es tan aburrido que la gente no lo comparte, entonces, tú tienes que pagar, tienes que pagar para que la gente lo vea y tienes que estar pagando para que la gente siga viendo tu anuncio y mientras no pagues, la gente no lo ve, la gente no conoce tu marca. Cuando tu propuesta, tu producto, tu solución es tan efectiva que la gente le encanta, la misma gente se encarga de compartirlo. Sé que no es un tema fácil, es un tema, necesariamente no es fácil, necesariamente no es fácil. Si fuera bien fácil que todas las marcas encontraran esta vocación, esta palabra, este concepto, que la gente quiere compartirlo como loco, pues, todo el mundo lo haría, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta plática es presentar los temas, no es resolverlos, resolverlos para el taller que vamos a ver más adelante, el cómo crear esos conceptos y que sean, que la gente quiera hacerlos virales. Por cierto, si alguna agencia de publicidad les dice, ah, yo hago anuncios virales, no le crean, no le crean. Lo viral es una consecuencia de una serie de factores y un factor central es tu propuesta. Si no hay una buena propuesta de producto, no hay tal cosa como algo viral. Esas tres doritos después, ahorita que lo puse en el chat, que lo puso Verónica, yo la utilicé ayer precisamente, así como una persona con la que me topé le digo, no, quisiera verte tres doritos después. O sea, son conceptos que incorporamos a la vida diaria. Ok, entonces, el santo grial, o sea, el gran objetivo que estamos buscando todos como comunicadores de marcas, como creadores de, como buscadores de clientes fanáticos, es ser relevantes para nuestros clientes. Si no somos relevantes, somos ordinarios, somos olvidables. Por eso es que el tema de esta plática es los clientes o te aman o te olvidan. Si un cliente, si no eres sumamente relevante, definitivamente te va a olvidar. Este es el, el parte de este punto central. Tenemos que ser cliente céntrico. ¿Qué significa ser cliente céntrico? Otra vez. Significa estar siempre buscando por qué es que los clientes, por qué es que los clientes que nos aman, nos aman y los clientes que nos olvidan, bueno, dejar de hacer eso que hace que los clientes nos olviden. Es un, es algo que está, que tenemos que estar buscando constantemente. La relevancia es bien importante, por supuesto, pero no es para siempre. Ahorita somos relevantes y dos semanas después nos damos cuenta que una empresa, que un producto que ni siquiera habíamos visto, que ni siquiera conocíamos, la está, la está haciendo o la está rompiendo en las redes sociales, como luego se dice. Tenemos que estar continuamente buscando la relevancia. Ok. Una, una tendencia que yo, que yo he estado viendo a lo largo de, de mi larga carrera como comunicador es que las, las empresas cada vez, las empresas que la están haciendo bien cada vez hablan menos del yo. Yo, mis beneficios, mi producto, deberías de comprarme, yo soy la neta, el planeta, entonces, eso y lo convierten en el nosotros, en la búsqueda de esta, de esta comunidad. Hay quien, hay quien se acuerde en esta, en esta audiencia del día de hoy, hay quien se acuerde de esta campaña de Benetton, hace mucho, muchos años, esto es de los ochentas. Una campaña para mí espectacular, o sea, los de Benetton, los de Benetton hablaban de la, de la diversidad antes de que la diversidad fuera un concepto. Hablaban de temas de, de homosexualidad, de, de las, las diferentes razas humanas conviviendo todas en armonía, o sea, esto era antes de que, de que estuviera de moda, a lo mejor ellos se enviaron la zumbidita y luego ya todos los demás le siguieron. ciertamente, o sea, anuncios como estos, créanme, anuncios como estos, ahorita, es el estándar, el ver así una persona de un color y otra de otro color y otra de otro color y diferentes edades y diferentes complexiones, cada uno con su, con su estilo de belleza y esto, bueno, antes no era el estándar, ellos lo convertían en el estándar. Esto era controversial, o sea, fueron campañas súper exitosas porque fueron súper controversiales. Esto, créanme, era controversial. Esta otra va a ser más controversial. Aquí dice, ¿sabes? ¿Consideras que CostumeCentic debe permear en el DDA? Me voy a guardar esta pregunta para dentro de unos diez minutitos. Esta pregunta que hizo Aurelio para poderla contestar correctamente. Ahorita la sacamos otra vez. Acuérdense de este, este anuncio. este anuncio fue así de que, oh, Dios mío, ¿qué están haciendo? O sea, desgarrándose las vestiduras con este anuncio porque decían que el niño güerito, niño o niña, whatever, el niño güerito era un angelito y el negro era el diablo. bueno, vamos a decir, sí, está sugerido ahí, está sugerido, sugerido, porque ni siquiera está explícito, el niño tiene un peinado chistoso y el otro niño tiene caireles rubios. Eso significa que son el diablo y el angelito. vamos a decir que sí. Entonces, bueno, esa era parte de esa controversia. Ser controversial no es malo, no es malo, aquí ellos decían, ok, vamos a decir que sí, son poros opuestos, pero se están abrazando y hay una relación de amor entre los dos. Entonces, a veces nos perdemos en este análisis. Lo importante es ser relevantes. si haces un anuncio como este, vamos a decirlo, aquí te puedes dar cuenta de dos cosas. Uno es qué tan eficiente es, a lo mejor haces un anuncio que tú dices, no, es súper controversial y amarizado, pero luego te das cuenta que el mercado lo ignoró por completo, o sea, ni les causó ningún descuator, ni causaron controversia, nada. Y luego de repente es otro anuncio que tú dices, ay, viene inocente y se entiende por un lado que no lo has visto, oh, esta marca es terrible. Bueno, parte del análisis que tú tienes que tener es, uno, el impacto que tiene, o sea, la cantidad de vistas, la cantidad que se compartió, la cantidad de engagement, o sea, el de involucramiento de la gente, o sea, que sí te hacen comentarios positivos o negativos y el resultado que se da contra ventas o contra lo que sea que tú estés midiendo. O sea, es bien importante medir el resultado de tus anuncios. Les pongo un ejemplo, yo hice hace tiempo para un cliente un anuncio que trataba de promover la cultura de la inclusión y en este caso el productor era una camioneta que le puedes meter una persona con silla de ruedas y aparte de esa comunicación de inclusión era, pusimos, hicimos un video de Stephen Hawking, el famoso científico, astrónomo y teórico de la ciencia y la física hablando de su vida, de lo que había tenido que superar para ser un rockstar en la historia este señor. Bueno, pues nos fue como en feria con ese anuncio. Mal, 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 súper mal plano. empezó el hilo, empezó el hilo, no es que sí él es iluminati, no que sí este señor que es la ciencia nunca podrá contra Dios y nombre que se fue con Dios y todos los comunicados que veías que Dios puede más que la ciencia y que bien o mal la campaña agarró un mal camino, un mal camino y nos dimos cuenta en días, pero veíamos tratábamos de ver si se componía esto, pero no, la narrativa fue hacia abajo, hacia el sur y mal plan, entonces quitamos la campaña y lanzamos otra campaña mucho mejor, hablábamos de atletas, de olímpicos, de silla de ruedas y bueno, cosas ya mucho más positivas y la campaña agarró un buen camino. entonces eso es parte de estar lanzando una comunicación y que se entienda y que podamos dar seguimiento si funciona o no funciona. ¿Se acuerdan de este caso? Tiene no sé, cinco años quizás, este Kaepernick, un quarterback de fútbol americano de la NFL que en protesta por las prácticas no adecuadas de la NFL contra de racismo y tal. Entonces, él se salía del himno nacional americano y él se hincaba en protesta. Entonces, el equipo no supo cómo manejarlo y lo corrieron. Entonces, Nike aprovecha esta oportunidad y lo toma como estandarte y dice cree en algo aún y cuando significa sacrificarlo todo. Porque era algo que él ya había hecho, ya lo había hecho, ya se había hincado, ya se había resistido a las advertencias de que si se hincaba le iban a correr y lo siguió haciendo y lo corrieron de la NFL ya no juega en la NFL pero pues Nike dijo venga para acá y te pagó una super lana y sacamos tu cara diciendo este mensaje. Nike es una marca que promueve aquellos que lo dan todo y bueno entonces buen anuncio super compartido y bueno él es parte de esta campaña de Nike de creen algo aunque tengas que sacrificar los dos esto es aprovechar aquí estamos hablando de este punto que les decía de el yo contra el nosotros aquí Nike dice yo soy una marca de ropa y zapatos cara pero creo creo en esto esto hace que habla en el todos y todos abrazamos este concepto de Kaepernick de que sí que bien que hizo eso aquí por ejemplo este es otro de los temas de ir más allá del cliente centrismo y decir estos son mis zapatos adidas zapatos deportivos adidas parley que por cierto son fantásticos para correr y esto de parley es el que un porcentaje de estos zapatos se hacen con redes de pesca con redes de pesca que están atrapando los peces dañando el ecosistema y tal 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 entonces ellos compran todas estas redes de pesca que duran para siempre son fantásticas porque duran para siempre entonces con ese material hacen sus tenis y pues la gente compra estos tenis compran sus zapatos porque tienen este significado más allá de que están bonitos están cómodos funcionan súper bien el cloud foam que tiene abajo es fantástico pero bueno no los compras por eso los compras porque son adidas y adidas es una marca que cree en el reciclaje y en el salvar el medio ambiente entonces estos mensajes son súper súper poderosos si hablamos más allá de este es mi producto cómpramelo es súper bueno súper eficiente y te va a curar de lo que te cure bueno más allá de eso cómo le hacemos para que este cliente este producto sea bueno para todos y por eso es que tienes que comprar muy bien entonces bueno para ya para para cerrar esta presentación tenemos que construir estos aviones y cada cliente es tan único como un avión de papel o sea tenemos que construir vamos a decir voy pendiente a comillas pero un producto para cada cliente y si no me crees piensa en Starbucks donde dicen a ver aquí hay 17 mil variantes de producto tú puedes combinarla como tú quieras y se tarda cada uno dos minutos en fabricar o sea bueno cuando el cliente dice ellos si me entienden es cuando tienes este cliente que te ama y este cliente que te va a convertir en su embajador y te va a promover de por vida de eso se trata se trata de que estemos de que seamos parte de esta de esta población de empresas que crean estos estos productos que los clientes aman y ese debe ser nuestro único enfoque como le hacemos para que los clientes nuestros clientes amen nuestros productos y crear todo hacia atrás todo hacia atrás toda la empresa hacia atrás de esa frase como le hago para que mis clientes me amen hay que reinventarnos constantemente trabajo conjunto y buscar esta experiencia fanática como la ven si si platicamos ahí bueno por supuesto el último punto no vamos a divertirnos sobre todo cuando estamos creando productos cuando estamos creando campañas cuando estamos tratando de entender a los clientes es fascinante es psicología pura y es constante todo el tiempo si si hay algunas preguntas algo que tengan por ahí que comentar si les gustó pues bienvenido excelente sería aquí ya dejé compartir ya sería súper bueno si tienen alguna alguna pregunta específica o algo que que les esté así doliendo y que quieran resolver hoy adelante bienvenido muy bien Roberto muchísimas gracias de hecho pues dándole respuesta no a Aurelio con su pregunta le consideras que el customer centric debe debe permear perdón en el DNA de la empresa ya que muchas veces solo se remite o a marketing y ventas pero el resto de la empresa no lo vive ay 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 esa es la es la pregunta porque fíjate yo he tenido clientes a lo largo de muchos años de clientes que hacen campañas para sus empresas y que quieren reinventar sus productos que me encuentro muchas veces que dicen oye es que la onda la onda ahora es conectar con los clientes vamos a hacer como que conectamos con los clientes y lanzan sus comunicados bien bonitos y el bebé así sonriente un ángel no no la compañía hermosa llegas a la empresa y palo o sea se batean en tres segundos la respuesta te pregunta es no no funciona si la cabeza no está convencida de ese cambio de vocación no va a funcionar hacia abajo no va a funcionar el cliente se va a dar cuenta en tres segundos de que la promesa en el papel no fue la promesa en el resultado final y iba a ser una decepción absoluta esto se agarra la bandera de los buenos de los que cuidan a los niños de los que cuidan el planeta y lo segundo que te encuentras es que tienen los sweatshops en China y que somos la empresa más contaminante del mundo todo eso entonces sí congruencia por favor perfecto si alguien más tiene alguna pregunta los invitamos a escribir en el chat o dentro de la caja de preguntas y respuestas y seleccionan su pantalla en la parte de abajo ahí pueden ver una cajita pero también tenemos felicitaciones Robert también de tu parte por parte de Nelson espectacular muchas gracias Guillermo bien hecho ahora sí que tenemos de todo pero antes mientras doy unos minutos para que escriban sus dudas quiero compartirles yo una el flyer verdad del evento que Roberto va a estar dando con nosotros el World Trade Center los días déjenme lo comentar lo comparto 25 27 de enero 1 y 3 de febrero son cuatro sesiones de dos horas cada una Roberto no sé si quieres comentar más al respecto qué cosas pueden ver dentro del taller si en este taller este taller no igual a ser de una hora como fue como fue hoy no igual a ser de una hora es de ocho horas estamos hablando de que cada una de las cuatro fechas es de dos horas el 25 27 1 y 3 cada una es de dos horas de 9 a 11 sí de 9 a 11 son cuatro sesiones y lo que vamos a ver en esta en esta programa de trabajo es vamos a explorar las metodologías de innovación que utilizo para que las empresas puedan replantear qué es lo que están haciendo y tener todo ese proceso toda esa curva desde hoy cómo estoy en este momento y cómo puedo crear eso que mi cliente va a amar entonces es una metodología de innovación que se utiliza vamos a utilizar como base no exclusivamente pero como base la metodología de design thinking que es siguiendo todos estos pasos desde la desde el estatus actual desde el estatus quo y cómo es que esta realidad nos está ayudando o ahorcando que puede ser las dos cosas y cómo cómo creamos estas nuevas ventajas puede ser desde nuevas ventajas competitivas desde nuevas maneras de vender cómo encontrar nuevas geografías cómo cómo identificar bien a nuestros clientes cómo rediseñar nuestros productos para para atender a un mercado que simplemente no lo teníamos en el en el mapa cómo cómo llegar a nuevas cómo desarrollar nuevos productos a partir de de pequeños tweaks en el en nuestros productos actuales en nuestras a lo mejor ni siquiera en los productos sino en las competencias de la empresa eso esto es lo que se ve durante estos ocho cuatro sesiones ocho horas y al final al final lo que tenemos es una presentación o sea no sé no sé qué en la teoría cada cada empresa o cada participante va a desarrollar su propio proyecto y al final cada participante nos va a presentar cuál es ese proyecto que desarrolló durante esas ocho horas realmente no hay no hay pierda con este con este taller este taller lo he impartido por toda latinoamérica los últimos diez años he estado en cien ciudades miles de personas han visto estos talleres y cada una de estas empresas desarrolla sus propias estrategias cada una pues algo que que se convierte en algo que es como un parteaguas de la empresa perfecto muchísimas gracias Roberto y pues bueno todos ustedes están invitados por haber asistido a este webinar todos cuentan con un 15% de descuento solamente es cosa de que me inscriban a mí o que le escriban a mi compañera Benenice ahí viene en la parte de abajo su correo ahorita se los voy a escribir en el chat y nada más le comentan que asistieron a este webinar inmediatamente van a tener el 15% de descuento así mismo también tenemos precio especial por grupo en caso de que les interese armar un grupo de su misma empresa ahora como Roberto dijo al final se hace una presentación acerca de lo que ustedes estuvieron trabajando y pues bueno volviendo al tema de las preguntas tenemos algunas otras las voy a ir leyendo Guillermo cómo comprender al cliente y emprender en tiempos de crisis cómo comprender al cliente bueno primero hay una que dice empresas que lo están haciendo bien en el cliente centric y que cómo comprender al cliente y emprender en tipos de crisis tiempos de crisis bueno por supuesto son tiempos de oportunidad para algunos de crisis para otros por ejemplo me voy a hacer lo súper básico y llanero y es veo que todo el mundo está asustado voy a poner un centro súper improvisado de diagnósticos COVID lo hemos visto y vemos que tiene así filas y filas eso es aprovechar una oportunidad o sea cómo hacerlo una posibilidad es bueno vete con tus competidores aquellos que tú puedes considerar tus competidores qué es lo que el cliente comenta en sus redes sociales qué es lo que les gusta de lo que hacen entonces eso tú lo tomas como pequeñas perlitas para que armes así tu tu estrategia de desarrollo de de clientes empresas que lo están haciendo bien que son cliente cliente céntricas pues bueno muy famosas casos así de estudio a ver se me escucha porque me cayeron se me cayeron los audífonos ahí se escucha sí sí te escuchas ok creo que se me acabó la pelación ok entonces por ejemplo los los zapatos tomos estos que decían por cada zapato que yo venda voy a regalarle un zapato a un niño que nunca ha usado zapatos entonces ese tipo de cosas que son súper súper cliente céntricas tienen que estar por supuesto incorporadas en el modelo de negocio tienen que estar funcionales en términos económicos si no son funcionales si estás gastando más de lo que de lo que obtienes pues bueno no es negocio y no hay que hacerlo hay que encontrar la forma de cómo de cómo hacerlo y que están súper enfocados en el cliente hay alguien que pregunte por ahí Aurelio que tengo perfil en LinkedIn si mi perfil es me encuentras como Factor Wow buscas en LinkedIn Factor Wow ahí salgo soy súper encontrable ahí publico monos muy pocos monos publico y el que no sepa que es Tete Mendoza investiguenlo perfecto dando pues ahora sí ah perdóname te interrumpí lo escucho aquí otra vez perdón listo no este yo pensé que ya habías terminado tu respuesta iba a leer otra pregunta perdóname sí sí adelante perfecto bueno antes de esta la por parte de Marco Tobar tiene dos preguntas ¿qué empresas hoy o ejemplos están haciendo bien el client centric y también pregunta un plan de relaciones públicas también sería un aliado para compartir el propósito y visión de las empresas ok bueno sí un plan de relaciones públicas claro claro que funciona veamos el tema de relaciones públicas es una una extensión más de la comunicación yo hablo de comunicación no hablo de publicidad a lo mejor ya se los dije unas dos o trescientas veces en las relaciones públicas por ejemplo hablar de 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 product placement es es muy bueno tú lo ves en muchas películas así cuando alguien trae así su vaso de Starbucks es product placement o sea nunca nadie va a poner en una película un anuncio una marca que no es que no es específicamente la que la que pagaron product placement publicidad publicity publicity es publicidad no pagada por ejemplo cuando hablamos de relaciones públicas antes hay otra cosa ahora ahora una parte interesante de relaciones públicas es hablar de influencers por supuesto que se vale que un influencer diga oye saben que me encontré estos productos maravillosos que te bajan de estas algas marinas que te bajan de peso y que son súper buenísimas no porque yo las venda pero este los influencers son una buena una buena fuente de darte a conocer lo importante es darte a conocer y que sea algo relevante si el influencer cree en tu marca hay influencers que te dicen mira yo vendo lo que sea no importa si es real o no hay influencers que dicen sabes que yo tengo que estar convencido del producto y yo voy a hacer mi review o sea voy a hacer el unboxing y el review del producto y lo que yo opine es ley aunque te lo haga a pedazos tú dices adelante entonces bueno si confías en tu producto se lo mandas a ese influencer y y puede ser que funcione puede ser que no entonces es una parte de de esto que que le llamamos relaciones públicas ¿qué más? había otro comentario por ahí bueno gracias a las gracias que veo por ahí moco de gorila es un producto con buena presencia en USA no lo conozco ¿es algo para peinarse? es como una clase de gel por así decirlo por eso no le decía el moco de gorila a mí no me hablen de tintes ni de cosas para el cabello porque bueno no es parte de mi de mi experiencia no muy bien pues bueno digo al momento son las preguntas que tenemos ahorita por parte de los de los asistentes y pues bueno felicitaciones Luis Alberto Edvarado felicidades a todos y al ponente por las estrategias que nos compartió muchas gracias Luis por tu felicitación Guillermo también José Guadalupe Encimas Aurelio felicidades muy buena charla y presentación muchas gracias Guillermo muchas gracias por la presentación muy amena la plática pues bueno yo creo que ahora sí que son todas las preguntas Roberto muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más tienes razón el webinar pasado lo diste para América Latina para Venezuela en específico pero bueno la verdad encantados nosotros de tenerte esperamos volverte a tener muy pronto y pues bueno extenderos la invitación para el taller que nos va a dar a finales de enero principios de febrero inscríbanse realmente es algo muy interesante les escribí ahí el correo de ver dentro del chat y pues bueno nosotros nos reactivamos con los webinars volvemos a empezar cada dos semanas a las once y media de la mañana una hora de duración de manera gratuita para todos ustedes les va a estar llegando la invitación a su correo electrónico no me queda más que darle las gracias a ustedes por acompañarnos y a ti Roberto por dedicarnos una hora de tu tiempo yo sé también de que todos tienen sus agendas ¿verdad? pero pues muchas gracias por tomarte esta hora para compartir tus conocimientos con todo gusto con todo gusto y bueno invitados por supuesto al taller y a conectar a través de 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 LinkedIn que es mi mi red de preferencia ahí nomás le ponen conectar y yo le digo que sí entonces muchas gracias perfecto muchísimas gracias nos vemos a la siguiente que tengan buen día hasta luego gracias 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 por ver el video.